Hoy os traigo esta receta de galletas de chocolate con naranja que os digo yo que cuando las probéis se os van a saltar las lágrimas Venga, empezamos derritiendo 55 gramos de mantequilla con 200 gramos de chocolate negro y 50 de chocolate con leche Ahora blanqueamos 2 huevos con 100 gramos de azúcar Añadimos el chocolate a los huevos Lo batimos todo muy bien y añadimos 210 gramos de harina de trigo tamizada junto con una pizca de sal y medio sobre de levadura Si queréis aquí podéis añadir unas gotas de esencia de vainilla Ahora añadimos la ralladura de una naranja Una vez lo tenemos todo batido lo dejaremos reposar en la nevera un mínimo de una hora Transcurrida una hora sacamos nuestra masa, hacemos bolitas del tamaño de un chupa chup Las rebozamos con azúcar glass y las vamos poniendo en la bandeja del horno Las bolitas se pueden disponer bastante juntas porque la masa no suele crecer mucho Y ahora lo introduciremos en el horno a 180 grados con calor arriba y abajo Aproximadamente unos 20 minutitos Estarán listas cuando veáis que empiezan a craquelarse y al pincharla con un palillo salga limpio Bueno, 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 esto es de otro mundo Dulces con el puntito de naranja muy crujientes por fuera pero por dentro súper tiernas Son una pasada Os van a encantar y dejadme saber si lo probáis que tal os han quedado Aquí podéis ver más de cerca como cuesta romperla y la textura que tienen por dentro ¿Qué os parece? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!